¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y vosotros os preguntaréis, ¿a qué viene este pixel art? Y nosotros os contestamos, pues no viene a nada, ¿no? Simplemente, bueno, nos pusimos en el servidor y dijimos, ¿el Tusa qué? Vamos a hacer un bicho raro y feo. Y nada, encontremos esto y aquí lo tenéis. No sé qué os parece, es un tanto gracioso, ¿no? O sea, como podéis ver, es que... ¡Tusa, por favor, grabale! ¡Gimmy Neutron! ¡Grabale! ¿Qué quieres? ¡Grabale, por favor, el cuerpo! ¡Por favor, grabale el cuerpo! Vale, venga, caída libre. Es que mirad, chicos, mirad. Son mirad. Es que no son ni, no llegan ni a 20 cubos. Mirad, eh, piernas, ¿vale? Pantalones de 5 o 6 cubos. No, calzoncillos. Eso, calzoncillos, lo que lleve, eso. Y aquí comienza la cabeza, mira. Cabeza, 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 ojos, ojos, cabeza, cabeza, cabeza. Celebro, 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 celebro. ¡Pelo! Es que es... Es Ramón el Calzones al estilo zombie, tío, en versión zombie, tío. ¿Sabes qué pasa? Suena un poco a... Parece Willyrex jugando a 24.000 horas seguidas. ¿No te parece? Con los ojos sangrientos ahí, tobizcos. Alex, se está partiendo el culo, es muy cabrón. Miradlo aquí riendo con la cabeza baja. ¡Oh, es que puta de... Es buena, es buena, tío. ¡Oh, lola, qué bueno, tío! Pues sí, sí, chicos. Eh... Lo siento, es que no, no puedo, tío. Tú imagínate esta cabeza haciendo... Hasta, mira, hasta la perra se ríe, tío. Ay. Eh, bueno, chicos, eh... Pues nada, espero que... Un vídeo, un vídeo... Back de este pixelar, espero que... Que bueno, espero que os haya gustado. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, darle a like, ¿vale? Darle a like si os gusta Willyrex en futuro, ¿vale? Así que... Que nada, chicos, espero que, bueno, que os haya gustado este... Este zombie. Eh, bueno. Ya sabéis, Ramón y Calzones. Ramón y Calzones. Y si queréis otro... Otro bicho estos así extraños, otro Willyrex o algo así. Nada, comentar. Decir, Willyrex en robot. O lo que queráis. Y nada, chicos. Y señor Alex, nos seguimos aquí en otro vídeo de Ramón y Calzones. Otro pixelar. Y nada. Nada, lo mismo de siempre. Like si os ha gustado. Suscribiros si no estáis. Y nos vemos en próximos vídeos de TheMineForFan. Un saludo, gente.